Me presento, me llamo Oriberto y vengo dispuesto para contagiarte de rap Una huella viene a dejar y si te pregunto como estas no me contestaras Te enseñare que un extraño no se le debe saludar Que es mejor odiar que confiar, pero seguir es firme en la instrumental Me gusta crear letras inquietas, percibe mi esencia Traigo rimas frescas para la audiencia No presumo de inteligencia, pero si de consistencia Aquí en la vida nada es fácil, pero estoy listo para lo que venga Problemas, problemas, me muero de la risa La mente con poquito se desquicia, para alguno la botella es la salida A nadie le gusta sentir dolor, para mi evitarlo sería como en dejar lo que soy Porque a base de penurias he forjado una coraza En la calle los vatos me dicen que transaponte de la verde fragancia Pero yo no hay necesidad de volver a las viejas ideas Tengo colegas que están un paso del abismo Quisiera ayudarlos pero no se puede si no quieren En esta tierra somos libres, por eso casi nadie se pide Hay historias lúgubres, yo no sé la tuya, pero porque los ojos tristes La calle no es un chiste Hay espejismos que se vuelven en trapas reales que distorsionan realidades Yo se vi un don ayer fluyendo con este debraye de palabras más claras que la gota del agua Y no me importaría desgarrar mi garganta con tanto expresar lo que siente mi alma Esto no es melodrama, tampoco hay trama Lo que quiero hoy no lo quiero dejar para mañana Por eso estoy aquí haciendo lo que cualquier MC, rimar y partir una beat Entre cuatro paredes me puse a escribir los textos más crudos de forma sutil Pero pegan más duro que a dinámita Marquez en el ring Muchos nacen y lo único que esperan es el fin Yo me senté, pensé y dije no quiero terminar así Olvidado en el tiempo, que triste es eso De verdad no lo puedo dejar de pensar Es mi secreto y te lo quiero confiar Y ahora ya no soy un desconocido Y si no tienes amigos seré tu mejor amigo Camina conmigo, escucha los versos más sinceros sobre ritmos que mueven tu cuello Y si tus sueños se fueron yo te los devuelvo Viájate en este contexto así diestro que es honesto Es mi mente con corazón abierto Abre tus puertas, ya no te duermas, la muerte acecha Y muchas veces no acepto la tregua En noches serenas se escuchan pasos solitarios, el miedo te observa Almas corrompidas que duermen de día y de noche son herejía ¿Quién es tu guía? Marioneta con vida Si quieres corta tus hilos con esta melodía Dime con cuánto ansías tu libertad Esto es más que palabras, lo tomas o lo dejas Lo bueno poco se aprecia, pero con poco se empieza Esto es de mí para ti Rimas que hablan de mí Ya no hay por qué fingir Este es mi ser y lo comparto con usted En momentos me siento pequeño pero las rimas me hacen crecer Y empiezo a creer que los sueños se hacen realidad Esto es ritmo y poesía que viene del underground Esto es ritmo y poesía que viene del underground Así se escribe cuando te nace Esto es rap, esto es libre expresión Y si usted no está de acuerdo con lo que yo escribo A mí me vale verga Esto es ritmo y poesía En el 2-0-2-0 El HR Usted es mi ser Y lo comparto con usted